En el periodo electoral a la presidencia del año 1948 en Colombia existían dos partidos políticos, el conservador que en su momento estaba en la presidencia y el liberal que tenía como candidato a Jorge Eliezer Gaitán, quien era el favorito del pueblo debido a sus propuestas renovadoras. El 9 de abril del mismo año es asesinado en la calle 13 con carrera séptima de la capital. Este hecho es llamado El Bogotazo, una revuelta del pueblo mostrando su desacuerdo al magnicidio del caudillo. Esto generó un conflicto interno hasta el día de hoy, entre cuyas víctimas se encuentran líderes sociales y políticos. Entre estos actos violentos se encuentra por un lado la masacre estudiantil del 8 y 9 de junio de 1954, en el que asesinaron al líder estudiantil Uriel Gutiérrez, quien protestaba en contra del ingreso a la guerra de Corea, y 9 estudiantes más que el día siguiente se manifestaron por su muerte. Por otro lado, el 1 de mayo del 2005, durante la marcha por el Día del Trabajo, fue asesinado el estudiante de secundaria Nicolás Neira, brutalmente agredido por miembros de la fuerza pública. Desde la firma de la cuerda de paz entre la guerrilla de las FARC y el gobierno nacional, han asesinado 72 líderes sociales en diferentes partes del país, entre ellos campesinos, indígenas, reclamantes de tierras, afrocolombianos y mujeres. Porque hay un escenario de violencia que no quiere reconocer el Estado, en el cual pone el foco del conflicto solamente en la existencia de la insurgencia, y no en la existencia de la desigualdad social. Y esto hace justamente que aquellos que reclaman mejores condiciones de vida, dignidad, salud, educación, tierras, en fin, sean el foco del Estado. Cuando usted denuncia, lo que hacen es o los matan, o les toca irse a este país, porque desafortunadamente acá esos derechos no los cuida nadie. La lista de personas asesinadas es inmensa. Puede ser uno, puede ser 500, pueden ser miles, no importa el número. Lo importante es lo que está ocurriendo en este país, donde si bien se dice que estamos en tiempos de paz, las masacres continúan. Como decía Carlos Gaviria, no es un país que requiera más de liderazgos, sino que la sociedad civil se logre empoderar. Los líderes sociales que promueven educación, que promueven cultura, sencillo, los asesinan. ¿Por qué? Porque las herramientas como la educación son las que sirven para que el pueblo se levante. Sacan a la luz muchas cosas que están tapadas. Se ven afectados en sus ilegalidades, en su corrupción, y como los ven como un obstáculo, prefieren salir de ellos asesinándolos, o haciéndoles cosas malas, desapareciéndolos forzosamente también. Es un rol transformador, es un rol de poner la voz, de visibilizar los problemas sociales, es un rol de resistir, pero también de construir poder popular. Su rol es continuar con la defensa de los derechos, y también modificar lo que no esté a favor de la gente. Es una equidad de derechos para las personas, buscan más educación, buscar bienestar ciudadano. Me imagino que está velando por los beneficios de la comunidad, por la lucha de las comunidades indígenas, afrodescendientes, por su salud, bienestar, y muchos beneficios que ellos saben que estamos en ese derecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!